La colección es inmejorable, pero quiero terminar con esta esterilidad filatélica. Por eso he fundado mi gran cabaña. La idea básica es producir seres humanos selectos, puros, puros por cruza, alta sesión. Cruzando bailarina con centro forward. Qué hijos van a dar, qué armonía de movimientos, qué belleza de líneas, qué vigor. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros no olvidamos a nuestros fieles guardianes. Queremos que participen de la fiesta. Y que beban a la salud del gran lupus. No podemos detenernos. Pero podemos beber caminando si usted quiere servirnos. Nora, la libertad. ¿Dónde vas? Insensato. ¡Guardia! Nora, vamos. Aquí el único que da órdenes soy yo. Lupus. No sobre Nora. Nora me ama. Es mía. Mía. La pagué dos millones y hago con ella lo que quiero. A ti te regalo. No tendrás lugar en mi cabaña. Puedo arreglarme sin ti. Nora y King Kong. Con él no tendré problemas. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Sale, Castro! 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 ¡Sale, Castro!